Mercedes Benz presenta al mundo su nuevo clase A, el más chico de sus productos y que por diseño y planteo está destinado a competir en la misma línea del BMW Serie 1 y del nuevo Audi A3. Hoy Mercedes Benz cambia la fórmula y hace del clase A un auténtico hatchback o bicuerpo compacto, 16 centímetros más bajo que el modelo anterior, con una longitud de 4,3 metros y un diseño con claro acento joven y deportivo. Es además el mejor de su segmento en términos aerodinámicos, con un coeficiente de 0,27. Días atrás viajamos a Eslovenia, donde la casa alemana realizó la presentación oficial y las pruebas dinámicas para la prensa mundial. El diseño del nuevo clase A es realmente atractivo. La trompa, que es extensa aún teniendo motor transversal, luce similar a los Mercedes más modernos como el CLS, adoptando la parrilla ancha que otrora solo recibían las coupés deportivas. Se lo ve con carácter y con líneas laterales fluidas que irradian solidez, al igual que el sector trasero, con un estilo inédito para la marca, incluyendo un spoiler de techo que esconde todas las antenas y realza la deportividad. Es sin embargo en las versiones Sport, caracterizadas por AMG, donde luce lo más deportivo, con llantas especiales, aditamentos aerodinámicos y una grisa delantera diferente. El interior, planteado para 5 pasajeros, es cómodo, especialmente para el conductor, que dispone de una excelente posición de manejo con regulaciones eléctricas desde los comandos de la puerta. Atrás el espacio no sobra, pero está bien, no tiene grandes limitaciones como tampoco el baúl, de 341 litros. El tablero apuesta a la clásica receta de agujas y se complementa con una generosa pantalla en la consola central que permite no solo ver el navegador, sino mostrar todas las funciones de conectividad, inclusive internet. Todas estas funciones se manejan desde el sistema Command, característico de la marca, con la conocida ruedita entre las butacas. El nuevo Clase A se ofrece con tres niveles de equipamiento, todos con butacas deportivas, con apoyacabezas integrados, pero en el caso del Sport AMG, los tapizados son de cuero y luce de talles especiales, como costuras rojas, entre otras diferencias. En un principio, el nuevo Clase A tendrá una completa gama de motores con variantes de hasta 211 caballos, mientras que el más accesible, el 180 CDI, tiene un motor turbodiesel de 109 caballos y se trata del conocido motor 1.5 de origen Renault. La entrada de gama de los motores nafteros corresponde a la versión A180, que tiene debajo del capot un 1.6 de 122 caballos. A la Argentina probablemente llegue el A200, con el mismo motor, pero de 156 caballos. Por supuesto, hablamos de motores de la familia Blue Efficiency, con inyección directa y la incorporación del nuevo sistema de distribución variable Camtronic, que asegura una mejor respuesta a todo régimen y una leve reducción del consumo. Por el momento, el motor más potente lo tiene el A250, que incorpora un nuevo 2.0 con turbo, al igual que los otros nafteros, con una potencia de 211 caballos y una puesta a punto claramente deportiva, que se siente no solo en sus reacciones, sino también en el sonido del escape. Combinado con el kit AMG, es el clase A más deportivo y puede acelerar de 0 a 100 km por hora en apenas 6,6 segundos y alcanzar una máxima de 240 km por hora. Todos los clases A pueden equiparse con una caja manual de 6 marchas y algunos, como el A250, con la nueva secuencial de doble embrague y 7 marchas 7G DCT, que se comanda desde las levas detrás del volante y se destaca por su rapidez y precisión. Uno de los aspectos que más nos han gustado del nuevo clase A es la eficiencia de su chasis, con suspensiones independientes en ambos trenes. Es un conjunto muy equilibrado que guarda un buen nivel de confort en la ciudad y un excelente desempeño en la ruta y en condiciones de conducción deportiva, especialmente en el A250 con kit AMG. Todo el tiempo transmite gran confianza al conductor y la seguridad es real. Tiene control de estabilidad y un eficiente sistema de frenos con ABS. Se agregan además nuevos dispositivos como el control de cambio de carril involuntario, que hace vibrar el volante, el Attention Assist, que puede advertir el cansancio del conductor, y entre otros el Collision Prevention Assist, que mediante un radar ubicado en la trompa del auto advierte al conductor que se está acercando demasiado al auto precedente, pudiendo incluso aplicar la máxima potencia de frenado si el riesgo de impacto es alto. Estamos a bordo de clase A, nos ha tocado una versión A200 con caja automática, en realidad es una caja de doble embrague, siete marchas, y tenemos condiciones de circulación muy interesantes porque estamos en un camino sinuoso, inclusive con cornizas. Y bueno, estas condiciones nos han servido para comprobar la excelencia dinámica de este auto, especialmente en esta unidad que tenemos nosotros con kit AMG, o sea, la división deportiva de Mercedes-Benz, que no solamente trabaja con la imagen, sino también con las suspensiones. Sorprende la dirección por su precisión, por la rapidez y además la asistencia justa, y también el apoyo en cualquier tipo de curvas, sin necesidad incluso de que intervenga demasiado el control de estabilidad. Es un auto estable por sí mismo, y esto es producto de una buena distribución de pesos y suspensiones absolutamente independiente en ambos ejes. Esta caja tiene un pequeño selector, aquí como en los Mercedes-Benz más grandes, y si queremos manejarla manualmente, como estamos haciendo ahora, tenemos que hacer uso únicamente de las levas que están aquí detrás del volante, en posición muy práctica, y si no, bueno, las funciones automáticas, con obviamente modalidad normal y también una deportiva. Realmente es un auto muy agradable y es cierto que tiene un gran equilibrio de suspensiones, porque aunque va tan bien en este tipo de trazados, en la ciudad hemos comprobado que también tiene un andar agradable, muy suave, así que insisto con esto, los ingenieros han conseguido un gran equilibrio en las suspensiones. Estamos aquí en Eslovenia probando el nuevo Mercedes-Benz Clase A, en la ciudad de Portoros, un lugar realmente muy bello, y hoy nos tocó venir a un aeródromo donde la gente de Mercedes-Benz ha dispuesto una pista de pruebas especial, donde pudimos comprobar las bondades dinámicas de este Mercedes-Benz Clase A. Estamos haciendo un pequeño ejercicio con el nuevo Clase A, su versión 250, estamos en una pista de aviación, probando el desempeño del control de estabilidad, justamente con la pista mojada. Estamos haciendo un slalom de alta velocidad. El Clase A se manifiesta como un auto muy equilibrado a nivel de suspensión, y el control de estabilidad permite cierta deportividad, pero siempre obviamente resguardando la seguridad activa. El nuevo Clase A ya está saliendo de la planta alemana de Rastapp, donde también se hace el nuevo Clase B, es decir, el familiar con el que comparte plataforma y que llegará al país a finales de este año. El nuevo Clase A, en cambio, arribará al país en 2013, y a juzgar por la buena impresión que nos llevamos de él tras este breve contacto, la espera valdrá la pena. Clase A, en cambio, la pena. Clase A, en cambio, la pena. Gracias por ver el video.